Las personas con discapacidad han tenido algunos logros, sobre todo en el respeto a los derechos humanos, y esto se ve reflejado sobre todo en la inserción laboral, dijo el presidente de la Asociación de Discapacidad Físico-Motores de Nicaragua. Ha habido un gran avance en el respeto de los derechos humanos hacia las personas con discapacidad, hoy en día. Creo que eso es importantísimo, hemos tenido logros, donde los toman en cuenta nosotros. Los diferentes derechos que tenemos, y yo creo que eso es un gran logro. Eso ha sido un trabajo que hemos venido haciendo nosotros como sector hace años, y hemos logrado romper esa barrera que había antes, que las personas no respetaban los derechos de las personas con discapacidad, pero hoy en día sí, más que en la inserción laboral. Sin embargo, en el transporte han tenido grandes dificultades para movilizarse aquellas personas que son ciegas y otras que andan en sillas de ruedas. En lo que también los derechos, en lo que el transporte, pues ahí hemos estado muy poco, se ha logrado poco, ¿no? Por lo que ahí no, ya ahí no tiene que ver el gobierno, sino que son las cooperativas, ¿no? Los dueños de los buses que tienen que dar ese espacio, tener ese respeto, ¿no? Yo creo que también nosotros, como personas, estoy hablando de las personas usuarias de ruedas, ¿no? Los compañeros ciegos también, que los presten las facilidades para abordar los buses. Yo creo que si vos recordás, hace años, vinieron 35 buses con rampas, lo cual, pues, fue poco lo que nosotros disfrutamos, pues, de esos buses, porque a esta altura ya, pues, los que son las rampas ya no sirven, ¿no? Entonces yo creo que, pero sí, nosotros, a pesar de eso, hemos, se han sensibilizado, porque el problema que había antes es que los conductores no estaban sensibilizados a respetar a las personas con discapacidad, ya sea el ciego, la persona que usaba la silla de ruedas, el sordo, ¿no? Un niño con discapacidad, hoy en día sí, ¿no? Antes, 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 estoy hablando antes, atrás, ni los táxis, pues, lo querían, o sea, querían parar ahí para que nosotros pudiéramos abordar la unidad, debido a que ellos no querían subir la silla de ruedas, pero hoy en día, pues, eso, ellos han venido creando su conciencia y hemos logrado, ¿no?, que los taxeros, los buseros, permitan, ¿no?, que nosotros abordemos sus unidades, ¿no? Se estima que una de cada siete personas en el mundo posee alguna discapacidad. Noticias 12, Darlen Tellez.